Sí, bueno, tanto como buenos, no, un poquito afectaditos. No, no, pero son magníficos. Lo bueno es que estén afectaditos precisamente para que el doctor pueda realizar su teoría. Es cierto. Entiendo. ¿Y en qué consiste la teoría? Bueno... La terapia que yo hago realmente consiste en... Haga pasar a los pacientes suyos y yo le digo realmente en qué consiste la terapia. Los pasos de uno en uno o todos juntos. Páselos todos, 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 todos. Sí, sí, es que el doctor quiere hacer una terapia de grupo. Lindo zapato. ¡Los pacientes! ¡Los próximos! Parece que no vinieron por... ¡Qué ejemplares! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Estos pacientes están magníficos, me encantan. ¡Me encantan! Una pregunta. ¿En el frío? ¿Para Canadá con tiempo libre? ¿Se entiende? ¿Qué se siente usted? ¡Ay! ¿Qué? Tiene uno más que ya lo que tengo de loco es tu candela. Me siento como... como una olla a punto de explotar. Soy una olla de garbanzos a punto de explotar. Nosotros... ¿Y usted? ¿Usted? ¿Qué se siente usted? Yo soy una gelatina, doctor. Mira cómo me muevo. Mira cómo me muevo. Mira cómo me muevo. Una gelatina, una gelatina. Y... ¿Y usted? ¿Y usted? Yo lo que tengo es hambre. ¿Doctor? Mucha hambre. Eso se le nota por encima de la ropa. Señor, ¿por qué no come? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no se ha dado cuenta que... los garbanzos no están listos y la gelatina es para el postre? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Lo voy a punto de ponerle el tapón a la olla. ¿Entiendes? ¿Qué le parece? No va a parecer. Está muy mal. Ella se cree una olla y ella una gelatina. Está muy mal. ¿Sí? Lo que ha dicho a ella es muy correcto. Mire cómo ha dicho. Realmente. El problema fuera que él se quisiera comer la gelatina primero... y el garbanzo después. Pero no. Lo está haciendo por orden. Lo dijo bien. ¿Está correcto? ¿Verdad, doctor? No, no. Genial. Genial. ¿Qué te sabría? Genial. Perfecto. Por favor. Por favor. Vaya a escupir. No, no, no. Esto no es para escupir. Es la caja. La gata. A ver. Ok. La teoría puede tener cierta lógica en cuanto al turno de las comidas. Pero me puede decir cómo le piensa quitar esa psicosis. Sencillo. A través de un nuevo instrumento que hemos implementado en lo que es la psicología, que es el péndulo. ¿El péndulo? ¿Conoce el péndulo? Pasen atrás, por favor. Pasen atrás. Pasen atrás. Pasen atrás. Lindo vestido. Lindo vestido. Mira. Mire, 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 mire. Ahí va. Síganlo. Síganlo. Ahí va. Quiero que lo vea para que vea. Este es el péndulo. Y quiero que usted se fije bien como en este momento yo empiezo a estudiar la psicología de ellos y ellos y ellos me responden. Mire, tú no eres una olla de garbanzos. Yo no soy una olla de garbanzos. Excelente, 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 excelente. Atento. Loco, pero atento. Tú no eres, tú no eres una gelatina, ¿eh? Yo no soy una gelatina. Y yo? Tú no tienes hambre. Entonces, ¿qué tengo? Cero. Cero. Lo que tienes es ser. Mucha sed. Cuidado con el péndulo que me vas a dar un pendulazo. Ok. ¿Qué le parece? Doctor, me he quedado anonadada. ¿A no qué? ¿Qué? Cállese, que usted está inutilizado. Perdón. Realmente no pensé que la inmunidad se pudiera aplicar en estos casos. La pregunta es, ¿esta terapia no es nueva, no? No, la terapia no es nueva, pero el método sí, el resultado es el que es nuevo. Yo quisiera que usted viera realmente de qué manera están estos pacientes. Cómo se está trabajando a estos pacientes. Mire, mire estos pacientes. Mire, mire. Yo los veo ahí sin hacer nada. ¿Cuánto piensa durar esto? ¿Hasta cuándo van a ser así? Ah, hasta que se resuelva el problema realmente que tienen estos pacientes. Ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pregunto yo? ¿Cuándo se le quita? Mire esto. Mire para acá. ¿Verdad que usted... Ey, se te fue el péndulo. ¿Verdad que usted no es una olla de garbanzo? No, no. Ahora es una olla de frijol colorado. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Sí o no? ¿Verdad que usted no es una gelatina? No soy una gelatina. ¿Qué es ahora? Casquito de guayaba. Casquito de guayaba. No, no, no me hagan esto que ahora yo lo que tengo es sed. Óigame, cállese la boca y le meto un electrocho. Doctora, le entrego a su paciente. Disculpe. Creo que el paciente del medio mueve muy suave el péndulo. No quiere trabajar. Señor, me lo va a golpear. Me lo va a golpear. ¿Cómo me lo va a entregar nuevos si usted me dijo que me los iba a entregar sanos? No, ella era... ¿Qué cosa era ella? Ella era una olla de garbanzo. Ahora es frijol colorado. ¿Ella era qué? Ah, ella era gelatina y ahora es casco de guayaba. Ahora es casco de guayaba. Y este señor tenía hambre y ahora tiene sed. Todo lo voy a hacer. Fíjese en lo que le voy a decir. Su terapia se la lleva por donde el mismo entró porque es una basura. Su terapia es una basura. No se preocupe, colega. Es que somos incomprendidos. Es que no nos entiende. Realmente no nos entiende. Mire, doctor, le invito a almorzar. Tranquil. Ah, perfectamente. ¿Qué me va a invitar a almorzar? Bueno, a lo mejor quiere unos frijoles colorados. Bien. Yo le voy a poner el postre. No. Casco de guayaba con queso crema. Doctor, por favor. Acompáñame. 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 No se vayan con él. Olla, olla de presión. Acompáñame. Por favor. No vayas, reina. Por favor. Doctor. Doctor. ¿Qué pasó? Momentico, momentico. Pero... Nos vamos. Agarra la comida. Que la comida se agarre a la capa. Dime, hijo, ¿qué quieres? Es que yo tengo sed. No me deje aquí. Ah, tómese a la doctora. Que tiene cara de limonada. ¿Qué limonada? Limonada. ¿Limonada. Por favor. Quiero limonada. ¿Qué limonada? Es que dame la sorprende. ¿Limonada, señor? Señor. ¿Limonada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si salgan todos de aquí. No me vuelven todos. Salgan de aquí, señor. Que me salgan. A mí no se me ocurre hacerle caso a mi profesor y a sus colegas. Que ellos están más locos. Que los locos. ¡Salgan! Ahí. Yo voy a la limon. Me falta azúcar. Y estoy caliente. ¡Hielo! ¡Hielo!